Listo. Bueno, jovencitos, como solo hasta cuando hice la revisión de los documentos de autoevaluación, habían enviado tres estudiantes, hasta donde revisé solo Brenda, Gabriel Coronado y Laura Dabut. Los únicos tres estudiantes que ya enviaron su documento de autoevaluación. El resto no. Y como nosotros debemos entregar un reporte como más ajustado a la realidad posible, académicamente hablando, vamos a tomar los primeros cinco minutos de la clase de hoy para preguntar de viva voz la nota de autoevaluación y así podamos nosotros, o al menos yo tener un referente mucho más ajustadito. Me quedaría pendiente solo del trabajo colaborativo que lo voy a sacar del envío de su trabajo o de ensayo, al igual como una tercera nota en el cognitivo y al igual como una tercera nota en el procedimental. O sea, eso se va a ir reflejado, se va a ver reflejado en el ciento por ciento. Dado caso que un estudiante a la fecha tenga inconvenientes en la asignatura, esa nota debería ser su nivelación, ¿verdad? O sea, la máxima nota que pudiese obtener estaría en 3.4, a no ser que la nota de él esté insuficiente pero un poquito alta, supongamos 3.1, ¿ya? En ese sentido, se me hace necesario preguntarles en orden de lista cuál es la nota que usted se coloca. En ese caso comencemos por Yunis. Yunis Anaya. Profe, yo en el final me coloco un 4.3. Ok, listo Yunis. Gracias. Profe, disculpe, soy María Fátima. ¿Le puedo decir algo? ¿Le puedo preguntar algo? Sí, claro, claro. Dime. Profe, es que ya yo la autoevaluación se la mandé ya hace como dos días, entonces no sé por qué no le, a usted no le sale. Ah, no, precisamente por eso, Mayi. Para evitar ese inconveniente, mejor estoy preguntando por acá para ahorrarme tiempo y a la vez esto, eso queda aquí como evidencia, ¿oíste? Ah, bueno, bueno, profe. Ok, Ian, Ávila. ¿Qué notas se colocan en autoevaluación, Ian? Un 4.3. 4.3. ¿Adriel pone? Un 4. Ok, Adriel. ¿Lina Borrego? 4. Sergio Fajardo. No está. ¿Valentina González? 4.3, profe. Ok, ok. ¿Sebastián Gutiérrez? Profe, eh, 4. Ok, Sebastián Gutiérrez. ¿Ali, Paola? 3.9, profe. 5. Eh... Una preguntita, ¿quién es? Bueno, asumo debe ser algún familiar de Sergio. Carla Fajardo, ¿quién es? ¿Es alguna hermana de Sergio? La hermana, profe. Sí, profe, es la hermana. Ah, ok, porque aquí me dice externo a su organización. Ok. Listo. Y Patiño María. Bueno, y vamos por Ali, eh, Miguel, Miguel Ángel Hernández, ¿no está? ¿Gabriel Jaime? El negro. María Fernanda León. 4, profe. Andrés Camilo Hoyos. No está. Juan David. Profe, un 4. Ok. Mayi. 4. David Machado. 4, 2. Jorge de Merlano no está. Natalia Parra. 4. 4. María Alejandra Patiño. 4. María Ángel. 4. No está. María Paula. Sí, profe, es cierto y solamente que no me quería funcionar esto. Ok, María. Un 4. Ok, María, gracias. María Paula Porras. 3, 8. 3, 8. Guillermo Rodríguez. Guillermo Rodríguez. ¿Dónde está? Marisa. ¿Dónde está? Pablo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien. Profe, buenos días, disculpe, es que no había podido entrar porque el internet tuve que reiniciarlo, pero ya llegué a Sergio Fajardo. Ah, ok, Sergio. Sergio, estábamos preguntando la nota de autoavaluación, Sergio. ¿Me podías decir qué nota te coloco? Este, un 4, 2. Ok, Sergio, gracias. Bueno, entonces, inasistentes tenemos al día de hoy. Miguel Hernández. Andrés Hoyos. Profe, este Miguel si está, solo que no le sirve el micrófono. ¿Será que le puede preguntar por chat? Un momentico, Sergio, que yo estoy ocupadito aquí y no me da el espacio. Sí, pero vamos a la evaluación, te agradezco, Sergio. Jorge Merlano no está. Tampoco Guillermo, ni Marisa, ni Pablo. Profe, me dijo que un 3, 8. Ok, Sergio, gracias. Y en ese sentido, vamos a compartir. Para comenzar, si no me haya dado cuenta que él haya escrito aquí en el chat. Bien, vamos a compartir entonces esta parte de la plataforma en el sentido de revisión, que tenemos varias sesiones sin trabajar, que estábamos trabajando en orgánica, que nos toca hoy, ¿cierto? Porque el lunes tuve el inconveniente inconveniente de salud. No pude estar con ustedes. Hay una cita médica. Entonces, vamos a retomar hoy lo de orgánica y vamos a organizar. Jorge Merlano puede ingresar porque se le está actualizando el computador. Ah, ok. Y le puedes preguntar para ir adelantando la nota de autoavaluación. Te agradezco. Dale, pregunto. Ok. Bien. Bueno. Chicos, estábamos trabajando en orgánica mecanismos de reacción. Dentro de esos mecanismos de reacción vamos a hacer como una especie de conclusión muy general para entrar a analizar mecanismo de adición. En ese mecanismo de eliminación decíamos que, como conclusión, dos sustancias que eran reactivas en eliminación siempre me iban a generar tres cosas. ¿Cierto? Me generaban tres cosas. De esas dos sustancias reactivas podíamos obtener un alquino o podíamos obtener un alquino. Profe, disculpe interrumpirlo. Jorge me dijo que en su autoavaluación tres nueve. Ok, gracias. Muy amable. Vamos a colocarlo aquí enseguida porque eso me toca reportarlo hoy. Ok. En ese sentido obteníamos un alquino o un alquino. Obviamente podían ser en dos categorías. ¿Cuáles categorías? Podían ser de tipo abierto en el documento que les subí a la plataforma está todo esto. Podían tener la estructura de cadena carbonada abierta o la estructura de cadena carbonada cerrada. ¿De qué dependía ese principal producto? Pues de la forma que tuviese el alcano se lo vamos a decir al final al inicio. Si el alcano al inicio es abierto y es monologenado el alcano que obtenemos al final pues va a ser abierto. Dado caso si es cerrado pues obtendremos el cerrado. Pero antes de seguir siempre de esto me iba a dar un mol. Lo dijimos muchas veces siempre de eso me iba a dar un mol. Como un segundo producto vamos a orar aquí para que me quede más espacio. Profe disculpe Paulo no se ha podido conectar pero me escribió y me dijo que se pone un 4 en el actitudinal. Ok gracias. bueno, cierto. Entonces en ese caso el primer reactivo iba a estar de acuerdo con el primer producto. El segundo reactivo va a estar de acuerdo con lo que mencionaban el año pasado ustedes como una sal. esa sal inorgánica que sería el segundo producto es una sal de tipo neutra cloruro de sodio bromuro de sodio bromuro de potasio en fin cierto una sal neutra pero esa sal neutra podía darse de dos maneras distintas. me podía originar una o me podía originar dos moles cierto una o dos moles si se me formaba un mol de sal entonces se formaba un mol de alqueno porque venía de acá de un alcano monologenado cierto y un tercer producto es agua a partir de esas dos sustancias que era un alcano mono o di con una mol de base fuerte o dos moles con la misma observación que para la sal podía ser uno o dos moles de agua cuando sabemos que son dos si se forma un alquino si se forma un alquino obtendríamos dos moles de agua dos moles de sal pero un mol de alquino mira lo que dijimos aquí siempre vamos a tener uno si se obtiene un mol de sal entonces obtendremos un mol de alqueno y un mol de agua como producto secundario verdad como una segunda conclusión de esa y es lo que de pronto en lo que de pronto uno tiende a confundirse más son como aplico las roturas es decir como rompo los enlaces y aquí pueden haber dos opciones o es de tipo simétrico o sea isolítico o es de tipo asimétrico pero hasta ahora no hemos explicado ejercicio en donde rompamos de dos maneras distintas pero si vamos a obtener o vamos a tener una situación en la que tenemos que romper la redundancia de las dos formas simétrica o asimétrica estamos haciendo conclusiones recordando conclusiones de mecanismo de eliminación para no comenzar así con un nuevo tema ni nada por el estilo simétrica o asimétrica cuando rompo simétrica sin temor a equivocarme cuando parto de una estructura cerrada pero esa estructura cerrada tendrá que ser tendrá que ser bi halogenada para que sea simétrica sin temor a equivocarme ¿por qué? porque en ese caso los halógenos usted sabe que tienen que ir en carbonos consecutivos y si la estructura tiene dos halógenos y son consecutivos pues uno va a ir en cada carbono y cada carbono tendrá un halógeno y un hidrógeno por eso rompemos simétricamente cuando rompemos asimétricamente cuando es mono halogenado ya sea ya sea cerrado o abierto siempre voy a romper asimétricamente cuando es mono halogenado para no escribir toda la palabra mono halogenado vamos a escribir mono x usted sabe que la x significa halógeno si la estructura de inicio es mono halogenada por ejemplo por ejemplo me dicen esto y aquí me colocan el halógeno entonces yo intuyo que para saturar esa cadena aquí hay dos hidrógenos y aquí hay solo un hidrógeno que observo que este lado tendrá más hidrógenos que este o al revés en este lado donde está el punto blanco hay menos halógenos que en el siguiente por eso va a ser asimétrico cierto en cambio si nos dicen esto siendo cerrado nos dicen esto que hay halógenos consecutivos pues entendemos que en cada uno de esos carbonos hay hay la misma cantidad de hidrógenos si ves aquí donde está el punto de mostaza hay un hidrógeno y un halógeno en el siguiente hay un hidrógeno y un halógeno por eso rompemos significativamente caso que no ocurre acá eso si es eliminación ¿verdad? pero no va a ser lo mismo en adición que es lo que vamos a comenzar a mirar en el día de hoy no va a ser lo mismo en adición porque en adición pueden ocurrir hasta cuatro escenarios distintos vamos a trabajar como yo sé que usted revisó el documento vamos a tratar de resumir lo resumido en ese documento que les subí a la plataforma y que ayer les subí tres documentos me imagino ya los viste ¿qué documentos les subí ayer? un documento en donde están la por decirlo de una manera la grabación de la reunión que tuvimos pasado mes de junio para presentarles el cambio de los exámenes semestrales les subí un documento que les mostré a los que asistieron ese día en donde estaban los criterios para la elaboración del documento ensayo y les subí el documento que compartió el profesor Rafael Támara cómo elaborar un ensayo porque han habido pues comentarios por ahí de que están un poquito ofuscados entonces para tener para pensando yo en que ustedes tengan la mejor información por eso les subí esos tres documentos igual el viernes va a haber un espacio donde nos vamos a reunir y el que tenga alguna pregunta que hacer estamos para eso ok entonces en adición pueden haber varios escenarios muy distintos a esto que acabamos de resumir en estas dos primeras diapositivas ¿verdad? que es lo diferente empecemos por ahí mira que dijimos que dos reactivos me daban tres productos que podía ser un alqueno o un alquino una o dos moles de sal neutra y una o dos moles de agua o sea que participan cinco sustancias en total dos reactivas y tres productos en adición no en adición vamos a comenzar haciendo un resumencito diciendo tres cosas que son categóricas número uno en adición siempre hay un único producto no se forman tantas cosas como en eliminación ahorita colocamos la tigre hay un único producto o sea que en este caso las proporciones molares son menos raro razón hay un único producto o sea que pueden haber dos reactivos segunda conclusión en adición se va a obtener además de ser un único producto se va a obtener alcanos mono o di pero el reactivo principal el cursor no me quiere acompañar el reactivo principal es un alqueno o alquino abierto o cerrado o sea que aquí es al revés mientras que en eliminación llegábamos llegábamos a la formación miralo aquí acabamos de recordar mientras que en eliminación se formaba un alqueno o un alquino en adición partimos de un alqueno o un alquino porque es el reactivo principal cierto además de eso de ser el reactivo principal muy probablemente tenemos que usar vamos a cambiar aquí el color tenemos que usar una regla de un señor ruso que vamos a adquirir enseguida ahorita el apellido esa regla la llamaremos la regla de Markovnikov el apellido es raro pero en realidad es muy sencillo ya hemos venido hablando de asimetría él contempla eso la regla de Vladimir Ilish Markovnikov ruso que dice él que al adicionar un ácido a una estructura asimétrica lo explicamos ahorita que empecemos ejercicios la parte positiva del ácido que es el hidrogenión va a ir al carbono más hidrogenado pero eso hay que explicarlo con ejercicio para entender eso como una tercera como una tercera generalización de adición hay un único producto de formación se parte de un alqueno o alquino abierto o cerrado y es muy probable utilizar una regla que es la regla de Markovnikov vamos a proponer una siguiente diapositiva con dos conclusiones más o con dos generalizaciones más ¿cuál es? la siguiente ¿qué podemos decir de las posibilidades de reacción? entonces en adición contemplan varios escenarios los escenarios uno al que vamos a llamar hidrogenación ¿en qué consistirá eso? pues en agregar hidrógeno hidrogenación va a haber otro proceso por adición que es el mecanismo típico de los alquenos y alquinos que no consiste en agregar solo hidrógenos sino halógenos y entonces le llamaremos halogenación en cambio en eliminación lo que sacamos es halógeno en adición incluimos halógeno halogenación aquí hay que hacer una claridad el término es muy amplio porque halógeno se refiere al grupo 7 y en realidad de ese grupo 7 solo vamos a utilizar los más comunes que es el cloro y el bromo después les explicaré por qué son los más comunes pero es probable que agreguemos ácido entonces en el ácido hay hidrógeno para que yo sea hidro que no tiene nada que ver con agua y le agregaremos halógeno porque en grado 10 decíamos que los ácidos hidrácidos se podrían llamar hidroalogenuros eso lo vamos a necesitar ahorita hidroalogenación adicionar un ácido a un alqueno o a un alquino y necesitamos aquí utilizar también los valores de proporciones fíjate que hay dos cosas agregamos hidrógeno y agregamos halógeno pero también podemos agregar solo agua si agrego agua hidrato entonces llamaremos a esa reacción hidratación fíjate que aquí empezamos a utilizar términos precisos para las reacciones dentro de un mismo mecanismo hidratación ¿en qué consiste la hidrogenación? pues agregar hidrógenos mínimo un mol no siempre será uno pueden ser hasta tres como vamos a analizar después en halogenación pues agregar uno o dos moles de halógeno x2 eso es lo que sucede en halogenación en hidrohalogenación sucede agregar un hx a un alqueno o un alquino ahorita regresamos y en hidratación pues agregar agua el agua para lo que a nosotros nos interesa la vamos a escribir de esta manera según grado 10 cuando veíamos enlace químico la fórmula del agua no es lineal es triangular porque precisamente una de las razones por las cuales el agua moja es la forma en que tiene la estructura entonces podemos hablar de cuatro posibles reacciones específicas en donde podemos usar el mecanismo de adición si tenemos en cuenta esto hidrogenación halogenación hidrohalogenación e hidratación yo puedo pensar profe en el siguiente chulito usted no habló de dos ya llevamos tres en la anterior generalización y dos aquí cinco yo creo que a partir de esas cinco ya podemos empezar a analizar otras cosas adicionales ¿cuáles? ¿cómo van a ser las roturas? bueno las roturas de enlace son el alma corazón y vida de los mecanismos de reacción y las roturas de enlace suceden si o si hay concentración o sea si hay estequiometría si o si hay ubicación de la sustancia si ocurre reacción entonces tienen que romperse los enlaces si se rompen los enlaces los reactivos empiezan a disminuir su concentración hasta llegar el equilibrio cuando se forman los productos por eso hablábamos en inorgánica de reacciones reversibles entonces estas roturas o bien pueden ser las que hemos venido trabajando para no aquí toda la palabra serán simétricas vamos a abreviar lo mejor vaya a pensar que es azufre serán simétricas o serán asimétricas les había comentado antesito cuando estábamos en la digamos en el recorder y de eliminación que nunca habíamos hecho un ejercicio en el cual usáramos las dos roturas en el mismo proceso aquí nos va a tocar en este mecanismo de adición nos va a tocar utilizar los dos los dos tipos de roturas en un mismo ejercicio antes de seguir antes de seguir de estas cuatro reacciones específicas que se van a resolver utilizando el mismo mecanismo de adición en alquenos o alquinos ¿cuáles de estas cuatro puedo decir yo sin que amor a equivocarme sucedan de manera simétrica? pensemos un minutico allí ¿en cuáles de esas cuatro o en cuál de esas cuatro aplicaremos roturas simétricas sin temor a equivocarnos? entonces pienso en hidrogenación lo que voy a agregar es hidrógeno mínimo un mol claro ¿por qué? porque si el enlace es covalente triple yo puedo romper y si es abierto puedo romper hasta dos enlaces cosa que necesitaría dos moles porque recuerde cada enlace se rompe con un mol en cambio si es un alqueno abierto nada más resiste un mol de hidrógeno porque este enlace debería desaparecer o este quedándome un único producto que sería un alcano ¿ves? entonces si yo agrego hidrógeno voy a romper simétricamente siempre independientemente que el alcano perdón que el alcano sea cerrado o abierto simétrico o asimétrico voy a romper de manera simétrica porque los hidrógenos son iguales yo no puedo decir que el hidrógeno de la izquierda es más reactivo que el hidrógeno de la derecha ni al revés porque los hidrógenos son iguales lo mismo va a suceder en halogenación en halogenación yo voy a romper de manera simétrica también entonces para tratar de organizar mejor esto voy a colocar aquí un asterisco azul y aquí un asterisco azul esos dos asteriscos azules me indican que yo voy a romper simétricamente siempre no me interesa si el alqueno de arranque sea asimétrico no porque lo que voy a agregar es una estructura monoatómica pero más daría yo en decirles no muchachos aquí vamos a romper siempre no mentiras no es que por algo te coloco esto en color distinto y por algo te recuerdo que es lo que vamos a agregar y por algo te recuerdo aquí también que el agua debe escribirse de esta forma para obligarte a pensar en el buen sentido de la palabra que hay aquí yo no puedo decir sin temor a equivocarnos y si nosotros hidrologenamos rompemos simétricamente falso porque aquí si se aplicaría lo de Marconi croft porque porque usted está agregando dos cosas distintas a un mismo enlace y aquí estaría agregando dos cosas distintas a un mismo enlace por eso vamos a obtener un único producto que puede ser alcan abierto cerrado que puede ser alqueno abierto cerrado que puede ser un alcano mono halogenado si agregamos esto a un alqueno o puede ser incluso un alcano tetra halogenado si yo adicino dos moles de esto a un alquino en cambio si yo hidrohalogeno o hidrato mejor que no la hemos mencionado si yo hidrato a un alqueno ya uno de estos dos enlaces desaparece o sea que me va a quedar un alcano si pero como le decimos a un alcano que presente un grupo OH pues le vamos a decir que es un alcohol si parto de un alqueno pero si partimos no me alcanza el tiempo para hacer ejercicios si partimos de un alquino la cosa cambia entonces como la cosa cambia y la hidratación es bien distinta voy a colocar aquí dos asteriscos rojos que me indican que este proceso voy a escribirle la palabra en la que sigue para quedar pendiente allí que en ese proceso de hidratación yo debería utilizar una palabra que hasta ahora no la habíamos mencionado en química de pronto en matemáticas de pronto o el año pasado no sé vamos a utilizar el término de tautomería en hidratación no es nada difícil ni nada exageradamente complejo no la tautomería es una inestabilidad vamos a mencionarla por ahora así es una inestabilidad porque en la tautomería que solo ocurre en hidratación y solo ocurre de alquinos voy a escribirles eso aquí para dejar hasta ahí la tautomería solo consiste o solo ocurre cuando hidratamos o sea cuando agregó agua a un alquino solo ocurre cuando agregó agua a un alquino ¿por qué? porque esa tautomería me va a originar un enlace doble pero también en presencia de un grupo OH ¿cómo le llamaremos a esa estructura química entonces que tiene dos grupos funcionales en el mismo carbono? a esa estructura la llamaremos en por el enlace doble y ol por la presencia del grupo OH es tautómero porque es inestable debido a la presencia de estas dos estructuras en un mismo carbono no se lo vamos a fijar en la clase que viene vamos a dejar hasta allí y retomaremos en la siguiente clase sé que tienen clases con otros profes y yo también tengo clases con otros cursos bueno que mi Dios me los bendiga y nos vemos ojalá revisen los documentos para ir clarificando lo que vamos a trabajar el día viernes ¿ok? bueno hasta luego hasta luego bendiciones que les vaya bien buen mes profes hasta luego profes